La presidenta del Partido Popular en Lanzarote, Astrid Pérez, exigió ayer en la tertulia Café de Periodistas a la dirección regional y nacional del PP que respeten los nombres de los candidatos al Congreso y al Senado que Lanzarote elija. Bueno, yo esta conversación la he tenido con el presidente autonómico y la secretaria general nacional y evidentemente yo como presidente del Partido Popular de Lanzarote lo que exijo es que se respete las decisiones del Partido Popular de Lanzarote fundamentalmente por una cuestión de lógica y coherencia que es que nadie conoce a nuestros candidatos sino los del Partido Popular de Lanzarote. Pérez por otro lado habló de Arrecife y su nueva alcaldesa va de Anta de la que asegura recibirá consignas directas de la dirección insular del PSOE. Hombre, yo creo que evidentemente van a ser sus compañeros del Partido Socialista quienes van a establecer los criterios que tenemos que llevar fundamentalmente yo le aseguro que en el plan general los compañeros del Partido Socialista van a hablar muchísimo y en los convenios urbanísticos con los propietarios de los suelos el Partido Socialista va a hablar muchísimo y esta es la realidad, esta es la realidad. Nadie, no seamos ilusos si pensamos que Eva de Anta va a actuar a cuenta y riesgo por sí misma en temas tan importantes como estos. Pérez añadió que será la ciudadanía la que juzgue a la alcaldesa de Anta al final del mandato dando por hecho que continuará la misma línea de gestión que su antecesor, José Montelongo.